Para vos, el gran soñador, Hugo Enrique Salerno, mente inquieta y creativa que nos hiciste encontrar la belleza de la poesía en la combinación de las simples palabras. Te deseamos desde aquí, desde tu querida FM Reconquista, un feliz viaje. Ese viaje que te aleja de esta tierra que tanto te apasionó y te inquietó, en la que has dejado una huella inolvidable. Hasta el reencuentro, querido Hugo. ¡Un caballo! ¡Mi reino por un caballo! Gritaba Ricardo III. Martín Fierro no le pudo dar el suyo porque un capitán se lo robó. A San Martín le mataron uno y el blanco lo perlizaba para el cuadro. Napoleón era petizo y sin caballo no pasaba nada. En Egipto le prestaron un camello pero estaba medio jorobado. Los del zorro y el llanero solitario eran peligrosos, se abalanzaban antes de arrancar. El alazán de Yupanqui era una cinta de fuego pero corto de vista. Al lunático de Gardel lo corría la guisamos solo. El de Troya no lo pudo atender porque estaba con gente. ¡Un caballo! ¡Mi reino por un caballo! Gritaba Ricardo III. Don Tomás, el almacenero, le alcanzó una lata de caballa y él se fue contento a su casa.